En el proceso de intervención que viene haciendo Parques Nacionales y la Superintendencia de Notariedad y Registro a los predios de los farallones de Cali que fueron ocupados al parecer de manera irregular, solo ha sido posible demoler una vivienda ante la falta de información precisa suministrada por Catastro Municipal y un fallo pendiente de la Corte Suprema de Justicia que dictará cómo hacer la intervención. Tenemos unos procesos administrativos sancionatorios ambientales en virtud del ejercicio de la autoridad ambiental que tiene Parques Nacionales en el sector de Pance. Adelantamos una demolición, tenemos en curso el desarrollo de otra, la cual se vio afectada por la interposición de una acción de tutela que fue ganada por Parques Nacionales en primera instancia, pero por precaución jurídica fue una decisión que fue apelada por la tutelante. Asimismo, a través de un derecho de petición, se busca clarificar cuáles serían los predios a desafectar del Parque Natural Farallones, situación que tiene frenada la intervención. Lo cierto es que no podemos hacer jurídicamente ningún tipo de acción, ya sea solicitándole al Ministerio, la colaboración con otras autoridades o las actuaciones administrativas con la Superintendencia de Notariado y Registro o en su momento respectivo con el INCODER. La Superintendencia de Notariado y Registro denunció 2.300 irregularidades de apropiación de tierras del Parque Natural en transacciones realizadas en por lo menos 9.000 hectáreas del terreno de los Farallones.